Vaya fin de semana violento en todo el país. Esto es grave, compas. Y mientras, ay, estaba celebrando el güey este del observador, pues han estado sucediendo situaciones terribles en Sonora, en Querétaro, en Tijuana, bueno, también en Acapulco, Guerrero. Vamos con la nota rápido, y es que un enfrentamiento entre grupos delincuenciales dejó como saldo tres personas sin vida. Esto fue en Caborca, como se los digo. Dichas acciones están relacionadas, pues sí, con estos desalmados del crimen organizado. Sucedió a la madrugada del domingo 2 de julio. Reportes de medios locales indicaron que las actividades violentas acontecieron a la 1.30 de la mañana. Sin embargo, las autoridades confirmaron los decesos durante la tarde del domingo a través de redes sociales. Detallaron que una persona fue asegurada. Además, fueron incautadas cuatro armas largas, un par de vehículos y diversos cartuchos. En distintos hechos relacionados con la delincuencia organizada en el municipio de Caborca, detuvieron a una persona y se aseguraron cuatro armas largas, dos vehículos y cartuchos de distintos calibres. Escribió la llamada Mesa Estatal de Seguridad de Sonora en Twitter. Usted ya sabe quién dirigida por el jefe de plaza Alfonso Durazo, que de nada le sirvió haber renunciado al cargo de secretario para hacer lo mismo en Sonora. La verdad es que cada vez es peor lo que pasó. Pero bueno, cualquiera que hubiera llegado estaría lo mismo. No se preocupen para que no digan que les encanta hacerla de corcholatas, pues ya saben. Bueno, en imágenes compartidas en redes sociales se puede ver un vehículo de color blanco volcado, en el cual, pues el del principio, por cierto, que habría sido hallada una de las víctimas mortales, según reportes periodísticos locales. Además de confirmar muerte de tres personas, las autoridades indicaron que se trató de tres ataques directos, perdón, y las primeras investigaciones indican que las víctimas, pues supuestamente, supuestamente, porque no está confirmado. Estarían relacionadas con arcomenudeo y otras actividades delictivas. Vamos a dejarlo hasta aquí porque, pues, es la información de lo ocurrido en Caborca. Es que, pues, sí, las situaciones cada vez más graves. Pero bueno, el mal gobierno, como le digo, a nivel estatal, bueno, municipal, estatal y el federal, incompetentes, dejando que se, pues, que sigan pasando esto y que, además, haya riesgo en las personas que no tengan nada que ver con estas situaciones. En fin, Caborca, todos los, casi todos los días pasan situaciones lamentables. En fin.